Te vas ángel mío Ya vas á partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Música Verás unas letras Escritas ahí Música Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música 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 Música